Bien, vamos a ser obviamente el tema de seguridad pública de la crisis que está viviendo hoy en la cruz. Este fin de semana hubo una serie de acontecimientos que van desde que viernes a horas de los que van a morir, muertos, deslumbrados. Y lo más grave de todo esto es que cada día se ve más allá de los feminicidios a los que van a morir, eso está convirtiendo en los juvenicidios. Es decir, los jóvenes están siendo no solamente secuestrados o asesinados, más allá del problema que se enfrentó con los mimis en la cruz, que subimos a 8 millones en la OCDE, en el mimis en México, pues en Veracruz está llegando a una muy lamentable situación donde lo que estamos observando es el nulo respeto a la vida, en una crisis de seguridad, es una clase de inteligencia, donde la Secretaría de Seguridad Pública para el año 2016 tuvo un presupuesto de 2.643 millones de pesos. Y lo que observamos es que no se ve ninguna eficacia teniendo tanto de miedo a esta Secretaría. Y lo peor, así estamos observando, me parece que es un enfrentamiento entre grupos y rurales, lo que está prevaleciendo en Veracruz, y esto también se debe al vacío del poder que hay hoy en Perú, en este estado. Y va a ser muy difícil con un gobernador nuevo, que se pueda frenar esta ola de violencia en el estado de Veracruz, que cada día parece ser peor que Tamaulipas, que en Perú, Veracruz nos va a dar la sorpresa en este fin de gobierno, porque estamos ante un escenario dramático en cuanto al aumento de asesinatos en el estado de Veracruz. Y lo peor, el fiscal del estado criminaliza a las víctimas, es decir, ya desde antes ellos son los que tienen la culpa, los que estaban metidos en el crimen organizado. Cuando tenemos que revisar qué es lo que está haciendo el fiscal, y sobre todo la Secretaría de Seguridad Pública, con todos estos grupos ilegales que no han sido parados, y todo lo contrario, ser fomentados en el estado de Veracruz. En ese sentido, el presidente merece que el fiscal solamente quiera comparecer al Congreso del Estado para hablar solamente sobre el tema de desaparecidos. No quiere atender ningún otro punto referente a la información de justicia, referente a las investigaciones de la Comisión Interamericana de Reyes Humanas y demás. Yo creo que el fiscal debe renunciar, además tiene una serie de antecedentes, cada vez que se emborracha, tiene denuncias por lesiones, y creo que así son todos, como lo que dijo el sacerdote asesinado, que se echaron unas copas, y todo lo mide desde acuerdo a su experiencia y su perspectiva. Y creo que es tiempo de que renuncie, ha sido un fiscal que ha fallado, es un fiscal que solamente se ha dedicado a criminalizar a las víctimas, y creo que tiene una enorme responsabilidad en esta crisis de seguridad pública en Veracruz. Él no solamente debería asistir al Congreso, tendrá que renunciar, en los próximos días, yo no le diría, sería estar sosteniendo a quien ha fallado en la Procuración de la Justicia. Respecto a las declaraciones de Miguel Ángel Linares, dice que se debe castigar penalmente tanto a Fidel R. Beltrán como a Javier Duarte, porque gracias a ellos se desataron los demonios aquí en Veracruz. A mí me da mucho gusto que Miguel Ángel Linares me haya retomado, la semana pasada, ver que el origen del mal en Veracruz era Fidel Herrera Beltrán, y creo que hizo eco esa declaración de José R. Beltrán, y no solamente él, sino que el gobierno federal debe tomar cartas en la justicia en contra de Fidel Herrera Beltrán.